3-Suita de esas, de las tropetas automáticas que tienen un tío que va a matar Bro Y esa no es una rabia que te mata un tío, me la he puesto suerte Es una rabia que te va a matar Bro ¿Pueda dar tiempo a hacer los finishers? Si Te llega la gente, güey Nos ventan... Ciento el nueve Ahí se lian vuelos pescates No hay dinero y gala Aquí esta la escopeta que has dicho tú Tu chica Pille vela y no la suelte si entalas por aquí No me voy a poner con esa mierda, los maos de esa mierda Es que os dispara hasta vosotros bro, me da igual En cuanto os pillen, me ha flipado Tío, que rápido hemos conseguido la pasta, loco, que rápido Ya no es esta, me cago Tío, amigo, amigo, la han bufado Tío, amigo, la han bufado Si va Te cagando rápido, pares Seguimos pa' acabar, va, va Cuidao, 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 cuidao Te quedo, cuidao, 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 cuidao No, yo me he quedado sin bala, o sea, sin pasta De todas formas, no tenemos, creo que cuesta 4500 Me están apuntando Aquí, mira Madre mía, tío Me ha asomado un segundo solo pa' 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 Ya está, ya tenemos pavada Yo no voy yo Allos Cuán último Dinero, tener dinero en tienda Dinero De coña me cago en su muerto ¿Lo tengo agasto? Me han dado, me han dado He visto pasos pero no lo veo Está por ahí eh Yo creo que lo están arriba Quiero entrar a un mar De nada Tengo una mina Si, bro, yo creo que tú me ha ido de ahí Vente, vente Está aquí, está aquí, tío, está abajo el mar Detrás de la puta mesa, bro Este marico Re-migote, re-migote Un disparo Niador de abastidos y al... Re-migote los rematados Niador de abastidos y al... Re-migote los rematados Niador de abastidos y al... Por aquí tienen que estar tus armas, Iván Si, ya estoy, ya estoy pillando ¿Hay nadie aquí o qué? Ya no Ahí, ahí Es naranja Vamos ¿Tenéis por ARP que hay alguien? Mira ahí está, estoy viendo alas Tengo, tengo una Toma Voy, Albert Voy a hacer un poco de tiempo para que salgas y... Y... y le... Ya ves a un vado y no quiere... No quiere salir del mar Tengo un punto de mira Eh, al suelo Tengo sumando otra vez, hijo de puta Ah, hijo, que cabrón Ya la he pegado a la puta ya Pazos más Púbrete, 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 púbrete No, estoy en el baño, bro No, 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 no Voy a por esos que se están pasando de listos ya Ya se me ha dado de hittar, hermano Lo siento No sé si le puedo hacer la muestra En serio, tío, no es... hermano, ese hack, pero... Le he tirado dos tiros en la cabeza, hermano Eso ha muerto, que estaba al lado, ¿qué? Muerto uno, Albert Muy fuerte, tío ¡Más fuerte, mato! ¡Mátalo, me matalo, me matalo, verde! Arriba ¡Guau, tío, acá! ¿Y lo otro? ¿El otro está muerto? No me ha dado aquí, no me ha dado aquí A ver, espérate Porque hay uno más aquí Está arriba, está arriba Dos hermanos, es que me ha peinado No me ha dado tiempo en eso para mí ¿Necesitas placa? No, tengo tres hermanos Pues toma, toma, que yo tengo un mate Mierda Esto es una más Bueno, me gustan a mí ¿Cuántos son? ¿Grande? No, 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 no El prisión no se puede venir Está el campero a la puerta como 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 cabrones Cuidado, hermano, me viene apuntando, eh No, me salta uno Portugués No, no, yo ya estoy muerto Dejalo, que guarda el posicion ahí A su vez A su vez, a su vez, vuelve con esto, vuelve con esto Bueno, en verdad los tienes que mover por tormenta. Los tienes a la derecha, detrás tuya ahora. Ahí hay. Ten cuidado, a nosotros te estás pegando. Seguro. Ya ven. Seguro. Seguro. Uuuh. Uf. Seguro. Seguro. Mierda. Seguro. Pero, tío, estas cámaras están todos lados. Vamos ver, no te marques, tío. Fui corregando aquí. Estás tocado. Cuatro, creo que hay violencia. Un malo. A pasar al lado de España, a ver si se golpea. No, ya vea. Me cambio de sitio. Bueno, es que hay peña, tío. Voy a ver más. A ver si... Por todo el lado, tío. Hay peña en armas también, tío. No sé si jugar, que va. Cuidado, mano. No. Oh, Dios, no. Me fue de puta. Seguro. me ha alejado un poco de soyon bro porque ahi se estaba liando que te cagas me la ha querido jugar a provocar no estaba detras me diria que te habian matado desde la caseta desde la otra guardo, 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 se me debe meter yo aqui tienes campero y aqui seguramente tambien en la casita esa que tienes delante me han matado a mi exactamente aqui ah que bueno que bueno que cañada dátelos todos asi escuchame 4 equipos 4 personas 4 equipos 4 personas dejalos que se maten mas dátelos todos asi al que venga lo revienten no se matan eh ahora estan bien que buena que buena se queda uno se la hace que buena que buena que buena venga fan de verdad? dios dios de ahí pesa que van varios libres alber Gracias.